Ok, este es el video número 449 del curso de proyectos de software. En el video anterior nos encargamos de aplicar UTC para la fecha fin de un arrendamiento y también formateamos la columna tarifa costo utilizando la librería dinero.js. ¿Qué trabajo nos queda pendiente? Nos queda pendiente realizar la modificación de un arrendamiento. Vamos a trabajar sobre ese objetivo. Cuando damos clic aquí en el botón de editar, aquí sé que la descripción, la periodicidad está bien, la tarifa por año está bien, el medio de pago es NECI, efectivamente, esta es la fecha de inicio, 9 de septiembre del 2024, hora de inicio, no la está cargando bien. Fecha fin, tampoco, porque la fecha fin es 2025 y aquí está cargando 2024, no tiene problema. La hora fin es 06.46. Yo creo que en estos dos campos se está utilizando la carga predeterminada para los datos. Precisamente ahora son las 6 y 46 y es 9 de septiembre de 2024. Entonces el problema va por ahí. Ok, listo. Entonces hagamos lo siguiente. Inspeccionemos el código. Nos dirigimos hacia Visual Studio Code. Ok. Ubiquemos el momento en que se intenta editar un vehículo, un arrendamiento. Y arrendamientos, crear, editar. Debe ser por aquí. Aquí se cargan los datos para esos campos. Tiene que ser por acá. Y cuando se da clic en el botón editar, debe ser por aquí, arrendamientos, editar. Claro, aquí solamente se está cargando la periodicidad, la tarifa, el medio de pago, la descripción. Pero no se está cargando la fecha. Fecha de inicio. Fecha de inicio. Fecha de inicio. A ver. Falta la fecha de fin. Ahora fin. Ok. Veamos a ver si ahora tiene efecto esta modificación. Nos dirigimos hacia el navegador. Control R. Vehículos, arrendamientos. Ok. Veamos a la última página. Intentemos editar este. 0909. 0909. Sigue seleccionando los mismos datos. Miremos fecha inicio y fecha fin. Podemos imprimir esos datos en la terminal. Fecha inicio. Tal cual como se muestra el campo. Fecha fin. Queremos verificar que efectivamente se esté leyendo esa información desde la tabla. Desde las celdas correspondientes para fecha inicio y fecha fin. También para hora inicio y fecha inicio. También para hora inicio y fecha fin. También para hora inicio y fecha inicio. Ok. A ver. Nos dirigimos otra vez al navegador. Control R. Control R. Están. Listo. A ver. Vehículos, arrendamientos. Y escojamos este dato. Miremos la consola. Miremos la consola. 20-24. 20-24. 9 de septiembre. 8 de la mañana. Lo cual corresponde con esta información. Listo. Perfecto. Y para fecha fin. Expandimos aquí. 9 de septiembre del 20-25 a las 10 de la mañana. Ok. O sea que todo está bien hasta ahí. Todo está bien. El problema es con la presentación de la información en el campo como tal. En la celda. Porque no en la celda sino en el formulario. Ok. Yo creo que lo que podemos hacer aquí es si el formulario no tiene el texto editar. Entonces que no se carguen los valores por defecto para esos campos. Porque es la programación que tenemos aquí en showbx.modal. Si el título del modal no tiene la palabra editar entonces se ha creado un nuevo arrendamiento. Ok. Ok. Si no lo incluye entonces hacemos esto. Ok. 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 Control R. Vamos de nuevo. Están arrendamientos. Vayamos a la siguiente página. Le damos clic en editar. Ahora sí. 9 de septiembre. 20. 24. 8 de la mañana. 9 de septiembre. 20. 25. 10. De la mañana. Hay algo extraño. Que no quedan. Estos campos no quedan con la activación de. De Day Time Picker. De la librería de JavaScript. Entonces. A ver. La idea sería aplicarle el formato pero sin fecha de inicio. Solamente que quede activo el selector. Ajá. Puede ser de esa manera. Sin. Un. A ver. Tomemos estos. Datos. Valio. Sería solamente. Decir. Cómo se debe especificar este dato. Eh. Ta 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 ta. A ver. Y hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Saquemos esto de acá. Por fuera del if. Si no incluye. Si no incluye. Ok. Fecha actual. Ta 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 ta. Cómo sería. Cómo sería esta cuestión. Edición. Yo. Este campo. Se va a mostrar. Se va a activar. Dependiendo. Si está. Eh. Si el modal. Se ha abierto. Para edición. Se muestra. Cuando. El. Modal. Se abre. Para crear un nuevo registro. Entonces. Si incluimos fecha actual. De lo contrario. No. Vale. Escribamos aquí. Eh. Fecha. Eh. Por. Cómo podría ser. Eh. Formato. Fecha. Inicio. Entonces. Hacemos esto. As. Formato. Fecha. Fecha. Inicio. Eh. Si no lo incluye. As. Formato. Fecha. Inicio. Le escribimos el value. Y lo mismo. Para. La. Hora. Inicio. Tanto para fecha e inicio Bueno, básicamente es lo mismo Quedaría de esta manera Queda inclusive más simplificado Formato, dejémoslo aquí Formato, fecha Fecha e inicio Formato, hora, inicio Listo Ok Veamos a ver Control R Vehículos, arrendamientos Damos clic aquí Queda activo Ahora sí Y la fecha de inicio Hora de inicio Son consistentes Corresponden con estos datos La fecha fin El 9 de septiembre del 2025 10 de la mañana Efectivamente Y está activo el selector de fecha En ocasiones debemos lidiar con ese tipo de casos Un commit Vamos acá por activación del valor por defecto para fecha y horas dependiendo del estado del modal de arrendamiento Listo Adiós Adiós